A ver como bailan Hay que bailar, el que más baila gana Bajo del agua, hay que cantar también Cantando, cantando Meneo, meneo, que se ha nervioso No, no Meneo, meneo, que se ha nervioso ¿Gané? ¿Gané yo? No A ver la próxima, vamos a ver la próxima ¿Gané? ¡Eso no sabe! Las dos cosas, las dos cosas No le dejo ¡Déjate! El pollito pilla ¡Vamos a cantar! ¡Así vamos a cantar! ¡Así! ¡No, sí! ¡Cómo es que soy yo! ¡Viene el huevito pío! ¡Así está mío! ¡Cuánta vez también! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Mamá! ¡No! ¡Bueno, vamos a bailar bastante los dos! ¡Sí! ¡Cordero! ¡No! ¡Venga, aparece un cocodrilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo aparecer un maní con trabajo de la mesa esa! ¡Ay, no lo voy a tocar! ¡Ah! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Nos uno para él! ¡Un toro! ¡Gracias!